El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha presidido el V Pleno del Consejo Nacional de Protección Civil, una reunión en la que se ha aprobado por unanimidad el Plan Horizonte 2035, un paso fundamental para reforzar el Sistema Nacional de Protección ante los nuevos escenarios, que se derivan de amenazas como el cambio climático, según ha proclamado el ministro. En la reunión, que ha tenido lugar en la Escuela Nacional de Protección Civil, han participado representantes de todas las comunidades autónomas y de la Administración local, quienes han aprobado por unanimidad el plan. Previamente a la reunión, los participantes han asistido a una exhibición operativa en el campo de prácticas de la Escuela Nacional, en la que efectivos de Policía Nacional, Guardia Civil, Ercha Incha, Mossos de Escuadra y Policía Foral de Navarra han realizado ejercicios de rescate en estructuras colapsadas, rescate acuático y detección de sustancias peligrosas. Se trata de la primera vez que estos cuerpos coinciden en unos ejercicios de estas características, y ha sido una oportunidad para comprobar las altas capacidades de todos ellos, así como el óptimo grado de coordinación entre los mismos.